Amor, dame tu secreto. ¿Mi secreto? Tu secreto del sabor. Ah, mi secreto especial es cubitos en polvo Goya. ¿Cubitos en polvo? Sí, con cubitos en polvo Goya tienes más sabor. Y no tienes que esperar a que se disuelvan. Solo vacías el sobrecito y listo. Tu secreto hace la diferencia en todo lo que cocinas. Por supuesto, lo usan los guisos, arroces, habichuelas, en fin, todo. El secreto de la buena cocina. Cubitos en polvo Goya y todo le sabrá mejor. ¡Gracias!